Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video en este canal de tecnología, hoy vamos a tener la review del Alcatel 1S 2019 Sé que estamos 2020 pero es el momento en el que yo he podido adquirir este celular Así que bueno, si quieren saber más sobre este celular, por favor quédense porque están viendo Equidroid Y bueno, antes de comenzar les pediría de favor que se suscriban a mi canal, activen la campanita para que le den like a este video y comenten en la sección de comentarios Sin más preámbulo, vamos al video Primero que todo tienen que saber que este celular lo he estado usando y lo estoy usando de uso personal Así que también les contaré mi experiencia usando este móvil Primero que todo vamos al apartado del diseño y es que este celular para salir en 2019 estuvo muy bueno Con su pantalla de 5.5 pulgadas, en la parte de atrás encontraremos una huella dactilar muy funcional la verdad Con doble cámara trasera, una de 13 y una de 2 megapíxeles La segunda de 2 megapíxeles es para detectar profundidad Tiene un flash LED y en la parte de abajo encontramos el logo de Alcatel Bueno, si nos vamos para la parte de la derecha del dispositivo tenemos un botón de encendido y apagado Y los botones correspondientes para subir y bajar volumen Por la parte de arriba del celular solo tendremos un jack de auriculares Por la parte izquierda del dispositivo encontraremos la ranura para nano SIM y ampliable de micro SD hasta 128 GB Por la parte de abajo tenemos disque, doble altavoz, en verdad solo funciona uno que viene a ser el de la derecha El de la izquierda tiene por ahí un micrófono incrementado También en el centro podemos encontrar que tiene un pin de carga de micro USB Bueno y ahora vamos al apartado de la pantalla y es que tiene una pantalla muy buena la verdad De 5.5 pulgadas HD+, la pantalla rinde bastante la verdad Y si quieres ver videos de alta calidad en YouTube esta pantalla lo permitirá Y podrás disfrutar de tus videos en muy buena calidad Los ángulos de visión yo considero que son muy buenos la verdad Aunque no son de los mejores Ya que tenemos una pantalla LCD o sea IPS No digamos que son los mejores ángulos de visión Pero si tiene muy muy buenos ángulos de visión la verdad No como otros celulares que tu los mueves un poco para la derecha Y ya se ve la pantalla completamente blanco Aquí no pasa eso Y por último llegando al final de este apartado Diremos que la pantalla es de 720pxx1440px Ahora vamonos al apartado de rendimiento en este celular Y es que encontramos un procesador un tanto extraño y no muy conocido Tenemos de procesador el Speatrum SC9863A Potenciado a 1.6 GHz Y por cierto la GPU de este celular se desconoce O por lo menos yo no lo encontré en internet Bueno hablemos un poco del rendimiento de este celular Y es que la verdad lo he estado usando en varios juegos Como lo son Code Mobile, Pug Mobile, Pug Mobile Lite, Mobile Legends y bueno Dragon City Y la verdad es que en la mayoría de aplicaciones por no decir todas Va a muy buen rendimiento Este celular tiene un rendimiento increíble para el procesador no muy conocido Que se lleva y estar solo potenciado a 1.6 GHz Me olvidaba de decirles que tiene octa-core O sea este celular tiene 8 núcleos Juegos muy livianos como lo podría ser el Dragon City Los corren con fluidez extrema Obviamente es un celular que no necesita de recursos muy altos Si nos vamos al Code Mobile, este celular va muy fluido Ya también tener en cuenta que el Code Mobile es un juego muy bien optimizado Si nos vamos al Pug Mobile Lite, este celular lo correrá sin ningún tipo de lag Claro que de pronto habrá uno que otro pero es porque la empresa no ha optimizado bien el juego Si nos vamos al Pug Mobile Global que pesa 1 GB Este celular también lo correrá, ya si tendrá algunos que otros lags En algún momento se irá a unos 60 FPS pero es simplemente porque no hay acción Cuando se viene la acción, carros y demás Este celular tiende a dar unos laggeos un poco decepcionantes Pero de ahí en el Mobile Legends este celular va increíble Y no hay ningún tipo de lag, igual que en el Code Mobile Este celular contando con 3 GB de RAM puede ir por aplicaciones navegando Y cambiándola hasta 5 o 6, 7 aplicaciones Intercambiándolas con frecuencia no se cerrarán Claro que de pronto en YouTube se recargará un poco en Facebook también Pero este celular va normal, tú puedes ir a Google, puedes intercambiar aplicaciones La aplicación no se cerrará, si tienes dos aplicaciones puedes intercambiar en ellas con normalidad No se van a cerrar También cabe recalcar que este celular tiene la opción de pantalla dividida O sea puedes tener una pantalla arriba y otra baja, o sea cortada por la mitad Bueno y ahora vamos a hablar un poco del sistema operativo de este celular Ya que cuenta con Android 9.0 Pie Tiene una ligerísima capa de personalización por parte de Alcatel Bueno y la verdad es que yo no voy a hablar mucho sobre este tema Ya que casi no hay errores en el sistema ni en la capa de personalización El solar va muy fluido la verdad, así que no hay mucho que hablar Y bueno ahora vámonos al apartado de la cámara En la parte de atrás tenemos una doble cámara trasera Una de 13 megapíxeles focal 2.0 y una de 2 megapíxeles que es para detectar profundidad Y si la verdad la cámara de este celular es muy buena De pronto hay uno que otro retraso al momento de tomar las fotos He tenido celulares que toman las fotos un poquito más rápido Y bueno como estoy diciendo la calidad es muy buena Y tiene un aumento de 3, no de 4, no, solo de 3 Pero aún así si te acercas a la imagen no perderá mucha nitidez Y ahora hablemos sobre esa segunda cámara de 2 megapíxeles para detectar profundidad Esta simplemente está hecha ahí para detectar profundidad como ya lo estoy diciendo Y con la funcionalidad de tomar fotos de modo retrato El modo retrato no es de los mejores ya que difumina un poco los bordes Y no sale un resultado que uno le encantaría Hay celulares que hacen mejores trabajos Pero bueno por lo menos no son de esos modos bokeh que solo son un círculo y es horrible Por lo menos tenemos un efecto retrato verdadero La cámara también cuenta con HDR El celular también puede grabar a 1080px a 30fps Y es una cámara muy buena la verdad para grabar videos Y por cierto en la noche la cámara de este celular no es de las mejores ya tienen que esperar eso Pero bueno se mantiene por lo menos y se puede detectar que es lo que le estás tomando a la foto Ahora si nos vamos a la cámara delantera tenemos 5 megapíxeles focal 2.2 Cabe recalcar que también puede grabar a 30 fotogramas por segundo a 1080px La cámara de selfie también es buena y también cuenta con modo retrato Si bien no hace un muy buen trabajo como es con la cámara principal También se le puede dar crédito por eso Ahora hablemos un poquito de la seguridad al momento de desbloquear el celular Este celular tiene detector de huellas dactilares y un desbloqueo facial He probado la huella dactilar y es que la verdad no me ha terminado gustando mucho Ya que si no configuras tu huella dactilar en el sensor correctamente Luego vas a tener unos problemas al momento de desbloquearlo No lo vas a detectar, a veces si no lo pones bien tampoco se desbloquea Bueno y otras cosas que son obvias es que tienes que tener el dedo limpio No lo vas a tener sucio, ni sudado, ni mojado Tiene que estar seco y lo posicionas correctamente Y ahí se desbloquea bien, tampoco se desbloquea muy rápido que digamos Pero hay un desbloqueo decente Ahora para el desbloqueo facial la verdad es que si se desbloquea mucho más rápido Yo lo recomendaría si lo que quieres es rapidez al momento de desbloquear tu celular Pero no por seguridad ya que el desbloqueo facial bueno pues puede ser un poco confuso al momento de desbloquear Y bueno amigos estamos llegando al final de este video Espero que les haya gustado la review del Alcatel 1S 2019 La verdad es que no recomiendo este celular para todo público Si no lo recomiendo para gente que tiene un uso más normal y de vez en cuando se le antoje un juego que otro Y bueno esa es mi opinión sobre este celular Espero que les haya gustado este video Suscríbanse por favor, activen la campanita para que le lleguen mis notificaciones Denle like al video, comenten en la sección de comentarios Y los veo pronto Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!